Música Periódico Momento le deja la reseña semanal acontecida en el estado de Zacatecas Mariana Gamboa, representante del grupo de artesanos de Zacatecas, informó que durante este festival del folclor, el cual dará inicio este próximo domingo, el gremio de artífices estarán participando en venta de artículos artesanales Además invitan a los turistas para que inviertan en la entidad Estas personas permanecerán durante la semana de dichos festejos, sin embargo el área y permisos que se otorgan a los obreros es por medio de la presidencia municipal Pues principalmente con mucha emoción y ganas de que la gente, los turistas inviertan en Zacatecas Por lo regular esta área y todos los permisos que el grupo de artesanos nos otorgan es por medio de la presidencia municipal Desde lo que son rebocería, lo que es filigrana, lo que es piedras semipreciosas, cuarzos Es bueno, participamos en el pasado de lo de la toma, pero ya ve que el clima no nos favoreció, entonces no hubo mucha afluencia Fue más que nada yo pienso local y vecinal, verdad, de los estados y de sus vecinos Pero esperemos que este que ya es de más renombre, ya se llegue más afluencia En entrevista con Saúl Monreal Ávila, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano en Zacatecas Informó que la única prueba que tienen los presidentes de la militancia de izquierda en contra de Benjamín Medrano Quesada Alcalde del municipio de Fresnillo Es la corroboración que hizo el PRIista en el gasto que realizó en su nueva mansión Nosotros reciente a las mismas declaraciones del presidente Y no nada más las declaraciones, hay también una revista Donde él manifiesta y enseña los lujos, la frivolidad con que se maneja Nosotros creíamos que la autoridad iba a actuar Puesto que estos posibles delitos se persiguen de oficio Que mismo Benjamín, pues, declare ante los mismos, ante las autoridades Que es un buen momento para que él pueda aclarar de donde sustrajo todos estos lujos Y sobre todo estos ingresos Omar Pereira Pérez, líder de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Informó que las problemáticas que se han suscitado en la Secretaría de Educación de Zacatecas Es el proceso de cambios dentro del personal de apoyo Pereira Pérez indicó que en los primeros eventos que se efectuaron Fue la para el cambio de personal que elabora en los centros de desarrollo infantil Pues ahí fue donde se hizo el señalamiento de que la convocatoria estaba elaborada De tal manera que se consideraban los cambios Sí ha habido algunas dificultades en los procesos de cambios Empezaría tratando de darle un orden cronológico Para ir exponiendo los problemas que se han estado presentando en cada uno de los acontecimientos De los primeros eventos que se estuvieron llevando a cabo Fue los cambios para el personal que elabora en los centros de desarrollo infantil Que son los CENIs Había algunos lugares que no se estaban boletinando Que se estaban ocultando Y eso genera problemas en la movilidad a la que tiene derecho el personal que elabora en esos sistemas Se llevó a cabo la clausura del XIX Festival del Folclor Donde se contó con la participación de 40 grupos de danza de distintos países y estados de la república Arte folclorico Acción Con 200 ejemplares se presentó el cuarto libro Receta para los equívocos De Gabriela Omaira López Galván Originaria del estado de Zacatecas Comentó Es un acercamiento a poemas que se convierten en pequeños conjuros En los que se va dibujando distintos personajes Para que el lector se identifique con el poemario Y tiene como constante esa búsqueda de un espacio en el que suceden los pequeños encuentros Mira estoy presentando mi cuarto libro que se llama Recetas para los equívocos Es un poemario que habla como tema principal del amor en sus diferentes facetas y formas Otro poemario antes y dos libros de investigación sobre cuestiones de religiosidad popular e investigaciones literarias Mira este cuarto libro es un trabajo que se hizo ya con más tiempo Y se experimentó en algunas formas sobre la poesía que yo estaba trabajando Sobre algunas temáticas en específico y se empezó a formar de esa manera La inspiración se basa tanto en cosas cotidianas como en mi experiencia en cuanto al amor A las formas de ver el amor, a la forma de entender el amor a partir de ciertas experiencias y vivencias Y bueno, si está basado en ciertas cosas pero no todo es así O sea, no todo el poemario tiene esa facilidad o ese tipo de diseño Hay muchas cosas que tienen que ver con temas elementales como la muerte, la ira, el odio Cosas que son más universales y que no tienen que ver con experiencias inmediatas Esto fue la reseña semanal Síganos en nuestras páginas y redes sociales